¡Yay! ¿Qué tal, damas y caballeros? Muy buenas, bienvenido a mi canal y bienvenido a un quesazo que estoy viendo aquí. Mirad, está haciendo un proxy el Zer, le está metiendo la hatchery rápidamente. Rápidamente, aquí en la natural. A ver qué ocurre, fijaros, son 5 trabajadores pegando y un fanático en producción. Esto es un poco lo que hay que hacer cuando te hacen esta cosa. Esto es lo que hay que hacer cuando te hacen este tipo de cosas, ¿vale? Para que lo tengáis clarinete. Los obreros se van para atrás a seguir recogiendo, como podéis ver. Y hay que juntar mine ahora. Ojito que le pueden quitar el Vespeno, se lo van a quitar. No le importa mucho al Protoss porque con el fanático ya va a estar ahí pegando. Pone la expansión. Y bueno, pues a ver qué tal, tíos. A ver qué tal. Bueno, señores, ¿qué tal? Espero que estéis muy bien. Esta es la última partida, ¿vale? Esta es la última partida del grupo A. Lo que significa que el que consiga ganar, quien consiga ganar esta serie, pasa como segundo de grupo en el grupo A. Ya tenemos clasificado a Maru. Luego quedan grupo B, C y D. O sea, es una locura. No vamos a ver absolutamente todas las partidas de los grupos porque si no vamos a estar aquí hasta el día del juicio final viendo vídeos. Pero voy a intentar poner las cosas más interesantes que me puedan parecer a mí. O voy a ir diciendo... Sí que hemos visto entero el grupo A, pero los demás grupos... Voy a ir seleccionando, os voy a decir los resultados finales y demás y para luego meternos en la segunda fase. Sí me gustaría que viéramos la segunda fase de grupos, que son solo grupo A y grupo B. que clasifican cuatro jugadores para semifinales de ahí. Eso sí me gustaría que lo viéramos completo. Entonces, esta primera fase de grupos, los que clasifican a la segunda, vamos a ver un poco lo que mejor me vaya pareciendo. Y a ver qué tal, ¿vale? Bueno, tenemos ya el inicio del muro. Como podéis ver, rápidamente por parte del jugador Protoss que ha abierto con Stargate. Stargate le ha retrasado mucho la salida al jugador Zer con ese pequeño proxy, con ese pequeño queso. Bueno, no es un queso, es un... no sé cómo denominar esto, la verdad. Con esta estrategia un poquito estorbando aquí a la producción. El jugador sin 29, 34 trabajadores tiene ventaja al Protoss. Vamos a ver qué tal. Se están jugando mucho ambos jugadores aquí, ¿eh? Que lo sepáis. El que pierda queda eliminado y el que gane pasa a la segunda fase. Fijaros si es importante esta serie. Al mejor de tres, el que gane dos. Recuerden, damas y caballeros, que podéis apoyar mi canalcito de YouTube. Amigos, sé que a veces decís, yo quiero apoyar al Bond que me entretiene cada día. Pues podéis hacerlo, tíos. Con él súper. Gracias. Es un apoyo económico en los vídeos. También podéis darle al like y poner un comentario, compartir el vídeo. Todo eso es gratuito y también ayuda, ¿eh? No os voy a decir que ayuda a lo mismo. Un poco. Pero ayuda mucho también. Vale. Pues tenemos Vespenos en la natural por parte del jugador azul. Vespenos en la natural por parte del jugador azul. Vespenos en la natural por parte del jugador azul. Y... Tercera base, minuto 5. Interesante. Interesante. Robótica en camino. Vale. Compro. Bueno, son dos holacres que se llevan, dos obreros. No puede llevarse mucho más porque entre las por ahí las queens consiguen medio defender. Bueno, medio no. Han defendido bastante bien. Fijaros que tiene tres adeptas y dos centinelas en un sitio muy bien posicionado entre Bater y Pylon. Cuellos de botella. Ojo, porque podría incluso quitarle esa cuarta base con los oracles. No le queda energía. No le queda energía. Bueno, tres trabajadores perdidos. No está mal. No está mal. Tiene bastante reina por todos los sitios. Ok. 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 Bueno, aquí tenemos los Zilin que buscan hacer también su daño, pero los oracles defienden muy bien. Y ojo, porque parece que quiere hacer un ataque el Protoss. Tiene tres adeptas, tres Stalker, uno inmortal y dos centinelas. Buenas unidades, diferentes. Se apoyan entre sí. Tienen sinergia entre ellas. Sobre todo gracias a los centinelas con esos Forfield. Pero bueno, tiene que tener cuidado porque lo va a intentar rodear incluso. Aquí lo vemos. Echa un par de Forfield ahí. Estos cuerdos de botella podrían haber beneficiado claramente. Uf. No, tiene que irse. Y a ver qué pasa. Es el jugador Terk el que quiere hacer el push. La cuarta base va a tener que ser cancelada. Casi palma, damas y caballeros. No tiene dudas de meterse el jugador cerca ahí. Los oracles están haciendo buen despliegue de daño continuo, la verdad. Se mete Super Saiyan, importantísimo. Uf, el soñor nos ha hecho muchísimo daño a los propios Zerling del jugador Terk. Yo creo, ahí se han llevado demasiadas bajas los asoladores, los Ravager. Pero de fuego amigo, más que nada. Él sigue haciendo, fijaros, tiene encima los oracles. No le permite atacar con ningún tipo de sorpresa. Tiene que seguir warpeando. Más pilones, Photon, Batteries. Mare mío, cómo está la cosa. Señores y señores, el jugador Terk cogiendo quinta base en el oro. Toma mirad el minimapa, esto podría ser peligroso. Pero ojo, porque mira la estrategia escondida que tiene el Protoss. Va a hacer, está haciendo muchos Fénix. Esos Fénix podrían tomar totalmente por sorpresa al jugador Terk. Y llegan las hidras. Esas hidras pueden acabar con el Observer. Vuelvo a poner en línea esa cuarta base. Estos Fénix son clave ahora, chicos. Estos Fénix necesitan ser útiles en estos momentos. Porque si no, damas y caballeros, el Terk va a tener muchísima ventaja. ¡Ojo, ojo, ojo! Yo creo que estos Fénix han sido mala idea. Tengo la sensación, no sé vosotros. Se va a colar, se va a colar en la main. Esto es un problema para el Terk. Va a tener que ir rápidamente a defender esa situación. Tenemos, como podéis ver, Lurker en camino. Y con la mejora del Tier 3, porque tiene ya la colmena Sin. El jugador Terk que juega increíblemente rápido a este juego. Es uno de los jugadores de los mejores Terk que hay en todo Corea. Con el permiso de Dark. Si empiezan a llevar obreros, esto duele mucho. Ya está empezando a hacer daño con los Fénix, lo cual está muy bien. Pero por detrás sale una Mother Shift y un Carrier. ¡Ojo! Transición a flota. Ahí pierde una de las reinas. Se tiene que ir. Al final va a perder los Fénix. Está en una posición muy difícil para el Cerf de defender. Yo ojo porque la quinta del Protoss no se puede utilizar. Mirad aquí. Se va a colar. Se cuela, se cuela, se cuela. Forfield. Buen Forfield. Buen Forfield. Buen Forfield. La verdad. Ha salvado los muebles. Se han pasado muy pocos. Y mientras tanto en la parte norte tenemos el gran ejército del jugador Cerf. El Protoss tiene buena tropa, pero no es la mejor realmente aquí. Mucho Lurker. Ambos jugadores al 200 de población. Tiene que utilizar el Revelar. Lo utiliza rápidamente para ver absolutamente todas las unidades del Cerf. Los inmortales han sido abducidos. Y todos los inmortales han sido destruidos. Pero gracias al Forfield y al Revelar, pues bueno. Va a tener un tiempo adicional para poder defenderse. Estos Lurkers son clave en estos momentos. Vamos a ver qué ocurre. Repito. Utiliza el Super Saiyan. Tenemos la Madre Nodriza. Va a empezar a levantar todos los Lurkers del mundo. Los levanta, los levanta, pero los baja inmediatamente. Simplemente los levanta y los tira para que no se planten. Daros cuenta que es inteligente el jugador Protoss ahí. Utiliza la invisibilidad de la Madre Nodriza. Recuerden que ya no hay Supervisor porque los han destruido los Fenix. Y ojo porque la bola Protoss ahora da miedo. La bola Protoss con esa Mothership en cabeza da auténtico terror. En estos momentos. Buen snipeo. Mucho cuidado con el daño del Viper. Esa cúpula roja ayuda mucho al ejército Protoss. Pero tiene demasiado el cero. Son muchísimas hidras. No tiene daño en área más allá de ese Arconte. Que está, por cierto, sin vida. Va a tener que abortar misión rápidamente. Ese cangrejo pistolero tiene mucha pinta de morir. Va a perder una hidra ahí. Pero pierde el inmortal. Bueno, no está mal tampoco. Podría haber sido mucho peor. Qué buena posición del jugador Tersecuela ahí en el centro. Esto es muy peligroso para Creators. Los Lurkers son muy difíciles de defender en este caso. Y ojo porque el Protoss, sabiéndolo, se va directamente al Base Trade. Daros cuenta, ¿eh? El jugador Protoss decide irse al Base Trade. Vamos a ver qué ocurre. Cómo lo gestionan ambos jugadores. Parece que el Zerg sigue atacando al Protoss. Esto es peligroso, ¿eh? Yo creo que tiene muchísima ventaja en este caso el Zerg. No sé cómo lo veréis vosotros. No sé cómo lo veréis vosotros a veros. A ver ese Viper. Muy peligroso. No debería de caer ese Viper. Va a caer. No se ha dado cuenta. Qué pena. Qué pena. Y miren los Lurkers cómo vuelven, ¿eh? Pero mucho cuidado, tíos. La que está montando aquí el Protoss atacando por tres sitios a la vez. Está volviendo todo el ejército. Está volviendo todo el ejército. Ojo ahí. Ojo ahí. Empiezan a caer los... No tiene visión, ¿eh? No tiene visión. No tiene visión. Hay un Dios mío de mi vida que no sé qué va a pasar aquí, ¿eh? Para mí tiene muchísima ventaja el Zerg, pero es que se le ha dado por volver. Bueno, hace recall. Va a empezar a curarse. Siguen saliendo carriers. No sé cómo. Ah, está parada la producción de carriers. De todas formas. Está parada porque no tiene energía. Vamos a ver dónde van, ¿no? Esta base no ha sido eliminada. Para mí sí tiene mucha ventaja. Siguen con ventaja porque no puede producir realmente el Protoss. Tiene este ejército. 74 de supli contra 44. El Protoss tiene muchísimo menos. Pero todo depende de los movimientos que tenga ahora el jugador Zerg, ¿eh? O sea, o se da prisa o al final se va a recuperar. Tormentas. Tiene la investigación de las tormentas. Esto puede ser increíble, tíos. Está esperando demasiado. Conforme pase el tiempo, como estas dos tormentas, tres tormentas, carguen energía. Ojo, ¿eh? Está en igualdad de mejoras. Igualdad de obreros. Una economía similar. ¡Buf! ¡Qué peligro! 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 Mirad, mirad la que se está montando en la zona norte. Lo bueno que tiene el Zerg es que no sabe que le va a atacar ahí. Yo creo que se equivoca. Yo creo que se equivoca, tíos. Para mí se equivoca el jugador. O no lo sé, tío. Va a evacuar y pretende irse al ataque otra vez. Todo el rato no quiere luchar contra el ejército del Zerg. Es que si os dais cuenta es muy difícil, ¿eh? Luchar contra este ejército. Y él lo sabe. Se va a la vuelta. Se vuelve al ataque. Vamos a ver qué es lo que decide. Dónde se decide expandir. Porque se tiene que intentar expandir. La economía del Zerg va a desaparecer aquí. También. Y lo bueno, sinceramente, es que va a poder... Cada minuto que pasa es muy bueno para el protos por una cuestión del cargar energía. Son muchísimas Storm, ¿eh? Uf, esto está... Esto está... Esto está que arde, chavales. A ver qué ocurre aquí. Sigue persiguiendo el jugador cerca al protos. ¡Ojo! Se lo lleva con el... Qué buena, igualmente buena Storm. Para intentar salvar un poco los muebles. Bueno, pues ambos jugadores sin economía. ¡Ojo, ojo, ojo! No. Le está pillando muy desposicionado al protos, la verdad. Viene con un montón de sondas. Va a intentar hacer el ataque masivo aquí. A ver qué ocurre. La hero... No, no, no. Pero se acaba de suicidar 22 obreros para nada. No entiendo muy bien qué está pasando. No tiene visión, sinceramente. Sin visión es difícil. Uy, esas tormentas. Qué dolor de tormentas, chicos. Qué dolor de tormentas. Pero aún así no va a ser suficiente. Tiene toda la pinta, mis queridos, que el amigo protos no va a poder llevarse esta partida. Sí, 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 sí. Damas y caballeros, vamos con la siguiente. Muy bien. Damas y caballeros. Continuamos con el segundo game. Recuerden que esto es un mejor de tres. Muy mala noticia, por cierto, que pierda un protos. Porque no hay muchos protos en Corea. Bueno, no lo sé. Bueno, está Hero, que es uno de los mejores jugadores del mundo. Ahora mismo, actualmente, Hero creo que es el top 5 del mundo. Es más, lo vamos a mirar. Os lo voy a decir, ¿vale? Esto es algo que me gusta siempre tener en cuenta. Aquí. Y... Y bueno, también me gusta que lo veáis incluso vosotros. Mirad, aquí tenemos... Para que veáis un poco los jugadores que se están enfrentando, ¿vale? Mirad. Serral es el top 1. Hero es el top 5. Hero. El top 5 Hero. Y aquí estamos viendo a Sin, que es el número 13. Ah, perdón. El número 11. Sin. Conta Creator, que es el número 17 del mundo. ¿Ok? Perfecto. Así nos ponemos un poco también en contexto. Todos. Y lo disfrutamos. Y el número 13. tenemos DTS le va a escautear, lo va a ver tenemos un opening de creator con DTS, 4 adeptas stalker, va a plantear la tercera vez se acaba de escautear perfectamente de todas maneras ese santuario tétrico y parece que le da igual que le haya escauteado no lo va a cancelar, empieza a hacer DTS mete un DT nada más 3 adeptas se van al ataque y vamos a ver como hace realmente el jugador hacer para frenar esta situación bueno pues tenemos doble arconte interesante después de los DTS suelen venir siempre los arcontes con el prisma para meter un poquito de daño por detrás es muy importante que el jugador protex pueda hacer algo de daño algo de daño y estar continuamente metiendo el prisma para que el jugador Zer no te ataque a la tercera base si no haces eso es GG y te gana un oro no se dice claro el prisma tiene que ser una amenaza continua fijaros que tenemos espiral en camino para el Zer interesante también esa espiral para las mutas o corruptor ahí se lleva un super amo y todo suma amigos cuarta base de zinc para mi tiene ventaja el Zer sinceramente en este opening porque no ha hecho realmente daño el protox más allá de verse un par de super amos y 6 Zerlin ahora está matando algún Zerlin más por lo tanto es verdad que ha forzado también alguna espora etcétera etcétera pero bueno nada más lejos de eso vamos a ver Bueno pues como veis el Prisma continuamente Siendo una amenaza Intenta meterse con los Zerlin en la zona de la tercera Pero ha visto que tiene tropa Por lo tanto se va, tampoco hay que regalar Zerlin Son baratos pero bueno Tampoco hay que regalarlos Ojo Bueno pues aquí llegan las mutas Se ha visto el tema de las mutas Fijaos que interesante aquí con los Arcontes Voy a utilizar el Prisma para hacer daño a los Arcontes Perdón a las mutas Fijaos como persigue Con el Prisma Es que es complicado, es muy complicado de defender El tema de la muta, es una unidad muy buena Para hacer Harracks Es difícil de usar Porque tienes que tener un multitasking bastante bueno Atacar mientras haces por detrás un montón de cosas Pero la unidad, las mutas Sacan buff En lo mejor de los buenos jugadores Ve la serra al dar Utilizarlas Por cierto una cosa En esta GSL Sabéis que participa un jugador europeo En esta GSL Que se fue a vivir a Corea Solo para jugar esta liga Esta temporada Esa persona no es otro que el amigo Reynor Reynor Creo que está en el grupo B Va a jugar esta GSL Se ha ido a vivir a Corea Recuerden que solo la pueden jugar los jugadores que estén allí Y bueno pues sobre todo porque el playoff además es presencial Por lo tanto Claro Mucho cuidado porque No hay Blink creo Si, si que hay Blink Voy a ver que utiliza el Blink mucho antes Bueno, no está haciendo demasiado daño Realmente Cuatro mutas muertas Nuevo obreros No sé hasta que punto es rentable esta situación Se lleva por ahí otra unidad Así que vamos a ver que tal el desempeño de Reynor Aunque Reynor está muy flojo últimamente Lo estamos viendo en todos los torneos que está jugando Últimamente no está bien No está en su mejor momento Ni mucho menos Pero bueno Me gusta que por lo menos Intenten nuevas aventuras Me molaría mucho ver a Serral irse a Corea Lo de Serral sí estaría guapo Uff Y que Serral se vaya a conquistar Corea Eso sería épico Eso sería, vamos Ni Messi versus Ronaldo, chaval Ambos jugadores han juntado un arma impresionante Ciento Doscientos Doscientos Vamos a decir Ciento Es que son doscientos Doscientos Fijaros que tenemos las grándulas suprarrenales En producción para el Ser Junto con el más dos cuerpo a cuerpo Y también se vienen los ultras Va a hacer ultras Uy, las mutas Madre mía Qué cantidad de Qué cantidad Chicos Qué locura es esa de Banes Tío Tío Yo no sé hasta qué punto Está haciendo full Banes Contra alguien que hace full Arcontes Es que esto es de coño La gente No sé Lo que saben Aquí llega la masa Dios mío Dios mío De mi vida Tiene que irse para atrás Va a perder absolutamente Todos los inmortales ahí Pero claro Es que son Yo de verdad que no sé Hasta qué punto Es buena idea eso Se ha quedado casi sin Immortals Tienen algunos Unidades por ahí Se ha equivocado Con el tiro del Ravager Tendría que haber Snipeado el Trismar No sé si es que no llegaba Quizá Vamos a ver Aquí tienen la defensa Planteada El jugador Cerc tiene la ventaja El defensor El Crip Está luchando encima del Crip Lo cual es muy bueno para el Cerc Vamos a ver si consigue Bajar un poco Los números del ejército Tipo protos Que parece Complicado Cuanto menos Como pega Ahí los ultras Segan los ultras Para intentar salvar el día Esos ultras van a tanquear Demasiado al coloso Pero ese coloso No debería de pegar al ultra Claramente Debería de centrarse En las Ravager o Jugorachas Va a perder el coloso No puede hacer absolutamente nada Y ojo porque el jugador Cerc Va a defender Esta situación La va a defender Se queda por detrás En obreros Pero el trade de unidades Aquí beneficia claramente Al Cerc Esos stalkers Van a sucumbir Va a tener que hacer Recall o lo pierde todo No, no, no Lo pierde todo A ver Recuento de recursos perdidos Acaba de recuperar muchísimo El jugador Cerc Al llevarse todo el ejército Protos Y aún así va ganando El Protos en eso Son 11.000 Contra 14.000 Ha perdido mucho más Vespeno El Protos Eso sí que habría que decirlo Y comentarlo Un DT SDT es clave SDT es jodidamente clave Chicos Muchos obreros Se ha llevado ahí La verdad 9 trabajadores perdidos Para intentar recuperar un poco ¿No? Por su parte ¿No? Esos Arcontes Han llegado Para salvar A los stalkers Porque fijaros Qué rápido Le bajan la vida A los Zerling Con la mejora Y ojo Porque es que No solamente es la mejora De las glándulas Sino que tiene el más 2 De ataque Cuerpo a cuerpo Y el Protos No tiene nada En la defensa No tiene nada En la defensa Ahora está poniendo El más 1 Del escudo De todas las unidades Y edificios Uff Esta serie Está siendo increíble Ambos jugadores Muy nivelados Yo creo A mi Creator Me parece un Protos Un grandísimo Protos Le pasa lo que A muchos jugadores Que tienen picos De calidad Impresionantes Tiene picos De calidad Impresionantes Pero no la regularidad Que te da Un campeonato Esto es algo Que le pasa Mucho a Protos Yo no sé Si será por el diseño De la raza En sí Que en cualquier momento Puedes cometer un error Y que se te vaya todo A la mugre Bueno estamos en un periodo De paz Un momentito De paz Porque ambos jugadores Están rearmando Sus ejércitos A ver un poquito Que pasa Aquí te ganan los Zerlin Intentando hacer Jarras otra vez Se va a llevar El Stalker Sí Y la Battery Ojo Ahí El Puffing Tres Zerlin Enterrados Uy Y ese de T Bueno Son unidades Importantes Realmente Que llevarse Que llevarse Son unidades Caras Que puedes ir Aunque en estos momentos De partida Cuando los jugadores Tienen tantos obreros Aunque no tanto 56 trabajadores Para Protos Sigue haciendo Ultraliscos El amigo Zerg Y transicionando A Spiral Mayor Vamos a ver Bueno Depende de cuanto Dure la partida Pero posiblemente Vayamos a ver Los GG Lord Tan famosos Los Brood Lord Unidad impresionante De asedio Zerk Del Tier 3 De la tecnología Más alta Uy Ese es el Stalker Estaban ahí En plan caramelito De todas maneras Uy Ese de T Tiene las horas Contadas Otro de T Son 125 De gas Y de mineral Lo que cuesta un de T O sea que no es No es harina De otro costal Y llevándote DTS Igualmente Fijaros que en recursos perdidos Sigue perdiendo el Zerk En mineral Pero en gas Daros cuenta la diferencia Ha perdido mucho más el Protos Claro Lo que más tiene son Arcontes Y los Arcontes Valen nada de mineral Valen Bueno Nada Son 100 de mineral Si los haces con High Templar Si los haces con DTS Son 250 de mineral Pero un poquito Menos de gas Las ovejas Que entran Por las que salen Son 250 de mineral 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 Bueno pues el Zer consigue hacerme ella Pero cuidado porque aquí se estampa Contra las filas del jugador protos Que va a decidir irse al ataque Parece virar el minimapa Porque se coló el Zer Que ahora hacia la main del protos Pero yo creo que sin ningún tipo de éxito realmente Es observer clave Tenemos un montón de infestos enterrados Tiene aquí un problema Tiene aquí un problema serio Pero bueno ya está sacando el observer Para frenar ese tema 11 Corruptor va a hacer los Broodlord Vamos a ver si le da tiempo Si está atento el protos para saber que tiene que atacar ya Se han muerto todos los observer Mira que ejército tiene el jugador protos Que locura super saiyan rápidamente para salvar esa base Pierde control mental Control mental en 5 arcontes Mucho cuidado es un DPS añadido Vamos a ver que hace No lo tiene fácil Acaba de desaparecer absolutamente todo lo que tenía el protos Y ya han dejado de traicionar a sus propios compañeros Llegan los Broodlord Un poco tarde llegan esos Broodlord Utiliza también el fungal del infestor 25 trabajadores perdidos del protos Que ya es lo que me faltaba por ver Ahora tiene un problema el jugador Zerge Es que no tiene con qué perseguir No hay velocidad para perseguir realmente el ejército protos Vuelve a controlar mentalmente un par de arcontes Se va rápidamente con el blink hacia arriba No tiene suficiente Mucho cuidado Sus arcontes han hecho mucho daño a sus propios compañeros Pero ya han dejado de traicionar Al rival Y ya no le quedan Broodlord se desploma Igualdad En el suplice Llegan ultras Pero es que ultras contra inmortales El counter del ultra son los immortals Para que lo tengáis claro Y encima mira que leches Los DTs que no tienen supervisión ahí No tienen visión verdadera Se están volatilizando los ultras Con sus cuchillas Los DTs que no tienen visión Bueno se sigue desplomando en este caso el ejército Zerge Sin con problemas Pierde 43 obreros Se queda con 30 Igual que el protos Y el jugador Zerge Aquí con El problema que tiene Es que no tiene visión De lo invisible 1-1 Interesante Última partida Venga vamos con la siguiente amigos Caballeros Seguimos Tercer y último mapa Tercer y mapa definitivo Que va a definir El destino De ambos jugadores En esta temporada Número 2 De la GSL De la liga De la mejor liga del mundo De Starcraft 2 La liga coreana 14.000 dólares En esta segunda temporada En premios Muchísimos puntos Para intentar clasificar Para el mundial De este verano De este Bueno de este verano Ya estamos en verano De agosto Creo que empieza el 13 de agosto Si no estoy Mal informado Igual no lo sé exactamente Entre los días Pero bueno Más o menos Vamos a ver Quien se juega El pase ¿No? Oh 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y mientras... porque los oracles te funcionan muy bien para defender la tercera base. Al margen de que puedes hacer jarras con ellos, ¿no? Mientras transiciones a robótica. Daros cuenta de que los protos tienen ya la robótica en el camino. O sea, el Stargate es algo circunstancial, momentáneo. Del early game para controlar el mapa. Y ojo que aquí llegan... Apenas consigue llevarse 3 obreros con las adeptas. 4 en total con los oracles y las adeptas. Y ojo... Y el asunto se pone interesante. No han muerto los oracles. El objetivo principal del protos es no perderse los oráculos. Igual que el objetivo principal del Zerg es intentar matar los oracles. Pero no depende del Zerg. Depende del jugador protos realmente. Si se equivoca, el protos pierde. Pero es todo cuestión del protos. El Zerg lo tiene que hacer bien. Tiene que posicionarse bien y tal. Pero siempre va a tener la ventaja ahí. En este caso, el amigo... Cuidado, ¿eh? Uf. Los acantilados llenos de rocas y apilados en el mar. Ojo porque tenemos el supervisor. Rabayer en camino. Y... Uf. Se viene Queen Drop, creo, ¿eh? El timing push de cucarachas. Rabayer, Zerlin y reinas. Ese es el timing que se viene. El jugador protos no tiene mucho de momento. Así tiene que intentar interceder. Aceptar por el camino las unidades. Se va rápidamente. Tiene que seguir warpeando. Pone que buen... Uf. Se ha caído. Lo primero que ha hecho es caer una de las reinas. Va a empezar a hacer rachos de vida. Va a tanquear bastante. No cae el Super Saiyan. Eso es un problema para el Zerg. No ha caído con los Ravagers. No sé si es que se ha equivocado. Mucho cuidado que el jugador... Gracias a la Super Batería podría conseguir la defensa. Ha caído esa batería. Pero inmediatamente sale la siguiente. Es inmortal. Es imposible que... Bueno, lo salvas con el Fénix, amigos. Levanta su propia unidad. Para no recibir el daño. Móvete. Y se muere el Fénix. Y se muere el inmortal. Pero también ha perdido prácticamente todo. Si os dais cuenta. El amigo Zerg. Que sigue produciendo. Y que tiene más baterías ahí. Esa batería es fundamental. La batería que he metido ahí atrás. El puerto es madre de mi vida. El cirujano. Creator lo que está consiguiendo en la defensa. Esos Ravagers intentan atacar a los trabajadores. No lo consiguen. Siguen mirando igualmente. Mucho cuidado con ese inmortal que pega durísimo. Llega también el Oracle a dar daño desde arriba. No le queda prácticamente nada. Tiene fanas carga. Importantísimo esos fanas carga también. Warpea más unidades. El inmortal se regala. Y ojo porque el Protoss defiende. Defiende. Bueno. Pues ambos jugadores se acaban de reventar. Y ahora va a haber un periodo de paz. Y de crecimiento para sus civilizaciones. Ojo. Mutas. Ya lo ha visto. Gracias a los oracles. La importancia del oracle. Otra vez. En el mundo Protoss. Pero. Las mutas van a llegar ya. Apenas tiene un Fénix. Con un Fénix no va a poder hacer mucho. Mira la cantidad de mutas que tiene. Igualmente con el Arconte. Sí. El Arconte es el counter directo. Pero directísimo. De las mutas. Igualmente son muchísimas mutas. Cuidado con eso. Los Stalker. Entre los Stalker. Y el Fénix. Va a poder. Hacer cositas. Porque sobre todo. Salen más Fénix ahora. Tiene ventaja de rango y de movimiento el Fénix. Realmente. Además las mutas están tocadas. Lo cual es. Pero tiene que hilar muy fino. El Protoss. O si no al final. Puede tener un problema ahí. Sería un tercer Fénix. Un cuarto creo. De hecho. Está en SupliBlock. Mucho cuidado amigos y amigas. Que la situación es... Está... Complicada. SupliBlock. Por culpa de ese superamo muerto. Lin Bane. Bueno. Bane va a ver. Porque tenemos los ganchos científicos. Si os dais cuenta. En la producción. Pero de momento. Lo que tenemos es. Zerlin. Raba. Y a Cucaracha. Y las mutas. Mucho dolor aquí. Mucho dolor aquí. Mucho dolor. Llegan las mutas. Intentando estomar el día. Va a morir ese oracle. Pero se han llevado 12 trabajadores. 12. Ahí van cayendo las mutas. Que están siendo cazadas por los Fénix. Ya son 5 Fénix. Los que tiene ahí. El jugador Protoss. Esto es muy peligroso. Las mutas ya no van a ser. Absolutamente. Ningún tipo de problema. Se va. Y... A ver eh. Es inmortal. La acaba de... A ver. A ver. Mucho cuidado. Tormentas importantísimas. Muy importantes. Buenos impactos de tormentas. Demasiado importantes en estos momentos. Va a tener que pensar que levantar con esos Fénix. Mira el campo de batalla. Qué grande que es. El campo de batalla. Damas y caballeros. Importantísimo el Orphénix. Levantando las unidades clave. Four Fields. Obligando al Zer a tener que sumirse en... Batirse. En retirada. Ojo. Ha salvado el Immortal. Pero le ha tirado un ramo y era la cabeza. Buen tirito. Buen tirito amigos. Bien. Bahía. ¡Gracias! 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 Bueno, pues minuto 13.30 de momento Levantando a más trabajadores Fijaros en el incesante trabajo de Creator Para lidiar con la economía Ahí tiene que meter alguna espora Si no va a ser muy vulnerable ¡Ojo! Lo vamos a ver Fijaros Aquí sigue perdiendo economía Es verdad que se va a quedar sin energía El jugador Protoss ahí Y mientras tanto ¡Se viene el engage! Podría ser el engage final ¡Fourfield! ¡Buenísimos! ¡Buenos míos! ¡Esa tormenta! ¡Qué buenas tormentas para denegar absolutamente todos los banes! Sigue pegando durísimo Llegan más tropas del Protoss por la parte este Esas tormentas han sido increíblemente efectivas O sea, pero claves, claves ¡Lim Banner Ravager! Sigue jugando con unidades de tier 2 ¡Uuuu! Esas banes han hecho mucho daño Se han llevado todos los High Templar ahí Pero también te digo Ya había tirado todas las tormentas 146 de Supli Pero este Prisma podría darle la ventaja al Creator que estaba necesitando 16 Zerlin Más 8 Ravager 4 Cucarachas en camino Mientras tanto el Protoss haciendo tormentas otra vez High Templar Altos Templarios Los Elfos del Universo de StarCraft Los Elfos del Universo de las Predoc Suecies Ay Dios mío Ay Dios mío De mi vida 16 trabajadores eliminados Y le ha quitado bastantes puntos de vida También a las estructuras Defensivas de esa base Bueno, la partida está que arde Muy igualada, parece que se ha defendido Super bien el jugador protos Pero una similidad de la cantidad de tropa continua Que tiene el CER Que tiene más obreros, ese se tiene que estar notando En recursos perdidos, mirad cómo va la cosa 20.000 a 13.000, la diferencia defensiva del protos es brutal O sea, brutal Estos vanes estampados Contra un solo Contra un solo fanático es una pérdida Increíble de recursos Tiene que hacer split ahí Tiene que Ese super saiyan otra vez Importantísimo Madre mía Tiene que salvar con el prisma Rápidamente eso es inmortal Tiene que desposicionarlo Para que no perderos demasiado rápido Y ojo porque desaparece Y vuelve a fallar Con el rabo ya GG Señoras y señores Este último engage Ha sido espectacular A favor del protos Que consigue clasificar Para la siguiente fase de la liga Primero un clasificado Maru Segundo Creator Un protos en este grupo A Ok Impresionante amigos La verdad Me ha gustado muchísimo esta serie Espero que a vosotros también La verdad Si es así Podéis decirlo en la caja de comentarios Podéis darle al like Y recuerden Que podéis apoyar el contenido Con el super gracias Donaciones en los vídeos Que ayudan infinito Señores Ala Nos vemos Adiós 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 Gracias.